La primera vez que nos citábamos con Bikinia para comenzar el espectáculo, ahora tres años. Más allá. Qué viejo que está. ¿2.000 cuartos? ¿Cuántos? ¿O no? ¿Cuántos? ¿Cuántos años? Sí. Y no se le ocurrió otra cosa a la señorita que citarme en un bar de Alcalá de Henares. Usted sabe dónde queda Alcalá de Henares, queda lindísimo. Yo en Plaza España, de acá donde yo vivo Alcalá de Henares, pero yo llegué, me senté en el bar, como ya me había indicado, y esperaba, esperaba y no venía. Y el camarero empezó a mirar. ¿No? Con cara de soberbia. Y yo dije, este me está mirando, pero una mujer no viene. Y eso no podía ser. Cuando yo era pequeño, mi madre, ¿no? Yo decía A y mi madre venía corriendo enseguida. Antes del segundo A, ya tenía la teta en la boca. Así que, nunca me hicieron esperar nada. Me extrañaba. Entonces, para que el camarero no pensara mal de mí, que yo había sido un niño abandonado, me puse a escribir un poema. El tipo cuando me vio escribiendo, he dicho, no, pues ya, pues ya, ya no terminamos más. Y, bueno, surgió un poema que yo le dijo amablemente, con amor, con esa calidez humana que me pertenece. La vi ustedes. Mientras, espero en el bar. Mientras, espero en el bar. Escribiré algún poema para que nadie pueda dudar, que he venido a trabajar. Un poema melodioso es que arranque alguna lágrima. Así no podrás dudar que mi deseo te ama. Y luego al verte llenar, tal vez más tarde que nunca, con que esta inmueble vestida saludando a todo el barrio. Y daré una caricia tal, subiendo por tu cintura. Luego de salir tus labios, tu cuello, tu cintura. Y tú me dirás, mi amor, este va un poco tarde para dejarte escribir hermosos versos de amor que mi bailar necesitas. Un poema melodioso es que arranque alguna lágrima. Así no podrás dudar, así no podrás dudar, que mi deseo te ama. Y luego al verte llegar, tal vez más tarde que nunca, que mi deseo te ama, tal vez más tarde que nunca, tal vez más tarde que nunca, tal vez más tarde que nunca, tal vez más tarde. Y tú me dirás, mi amor, he llegado un poco tarde para dejarte escribir hermosos versos de amor que mi bailar necesitas. Y tú me dirás, mi amor, he llegado un poco tarde que nunca, tal vez más 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 tarde que nunca.